¡Buenos días a la alegría! ¡Buenos días a la alegría! Vamos a soltejar el cumpleaños de nuestro amigo Bastian. Aquí venimos con toda la fe. ¡Sí, señor! Aquí ven las niñas, son ballenas. Aparte de las maravillas de la baja, las ballenas. Ahí vienen, ahí vienen. No duden de venir a visitarnos a Baja California. Está el primer avistamiento de ballenas de la temporada, como dijo nuestro amigo. ¡Esa ballena de felicidad! ¡Eh, la voy, Bastian! A ver, niñas. Déjate. ¡Ahí va el de la vallana! estoy surcando las aguas de Baja California. ¡Vamos! esto fue la suerte es una caola que tiene el Orozco a ver vamos a mover esta para acá por seguridad ahí le tengo que ajustar para que si ya no está dando carete ahí viene una bonita la primera del día la primera del día ánimo raza perfecto se prendió nuevamente estoy acabando bajo el pez sigamos divirtiéndonos ahí tenemos la famosa bufadora mis amigos aquí están los corrales ahí está el Cetely seguimos en la aventura feliz año feliz cumpleaños feliz año nuevo 2021 cumpleaños es una belleza dijo nuestro amigo Luis García saludo para el río Mojarra y a todos los Mojarra escucha desde los corrales si señor amigos de la Baja ya 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 estoy dibujando el paisaje Un saludo a mi preciosa esposa que me regaló este viaje Es un honor que me hagas invitado amigo Un saludo a mi preciosa 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 Un saludo a mi preciosa